Hola, soy Florsis y bueno, estoy en una de mis terapias del fin de semana, de la semana en realidad de los días, que es caminar y hoy salimos con Toto. Toto, hola Toto, ¿cómo estás Toto? Salud de Toto. Nos sacamos a pasear, ahora van a ver cómo sale corriendo Toto. Quieto, quieto ahí, vamos. Me encanta volver a casa solo, ese es mi barrio. Así que lo que hacemos es lo siguiente, Toto. Chau, chau Toto. Ahí va, ahí va corriendo, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que va a parar en algún lugar. Bueno, ya les sigo contando mientras caminamos, que aprovecho para despejarme. Empiezo el fin de semana, necesito un poco de despeje en mi cabeza y lo que hago es caminar. Así que lo saco a pasear, miren cómo espera, no, no se ve, ¿no? Así que saco a pasear a este animadito de Dios, que mucho caso no hace, pero bueno. Acá estamos despejando, hace que no piense en nada, hace que me la pase retándolo, felicitándolo por alguna pirueta que hace, que pocas hace realmente, muy pocas hace. Es uno de los perros más desobedientes que conozco. Lo único que sabe hacer es esperar en la puerta, atadito en la boca, sin molestar a nadie. Va, pero hasta el momento no funcionó. A ver si lo llamamos. Toto, vine acá. Vine acá, Toto. Toto, vení. Vení, Toto, vení. Eh, me quiere, bien, Toto, bien, Toto, bien, vamos. Vamos a casa, a ver, lleva tu correa. Muy bien, vamos. Mírenlo, mírenlo. En estos momentos lo querés, en otros lo querés matar. Bueno, las dejo porque le intimé a mi casa. Ya no la muestro. Beso. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.